El Parque Cuscatlán fue el punto de encuentro para los miembros de diferentes organizaciones que conmemoraron el Día Internacional del Trabajo, donde se pronunciaron en contra de algunas políticas del gobierno. Tenemos miles de despidos de trabajadores públicos, tenemos persecución hacia sindicalismo, tenemos grave violación a los derechos humanos, grave violación a los derechos sindicales, tenemos un sistema de pensiones que no reivindica la necesidad de los trabajadores, tenemos una canasta básica súper alta, tenemos demasiados temas por qué salir a la calle y exigirle a la clase trabajadora que se pronuncie, que defienda sus derechos. Con pancartas en mano y diferentes insignias, partieron sobre la Alameda Juan Pablo II hacia la Plaza Cívica, frente a Catedral Metropolitana, en el Centro Histórico de San Salvador. Como simeduco y maestro, tenemos nuestras propias demandas de violaciones que se han dado laborales en nuestro gremio, tal es la violación a la ley de la carrera docente. No dejaron considerado en el presupuesto general de la nación el aumento salarial de los docentes y están violando el artículo 33. Pero no fue la única marcha. Otro grupo de trabajadores partió desde el monumento a la Constitución. Aquí los asistentes dijeron estar a favor de las políticas del actual gobierno. Pues había mucha discriminación antes para los trabajadores de, por ejemplo, ya de 40 años para arriba o de 35, si no me equivoco, ya no los tomaban en cuenta, ¿verdad? Pues pienso yo de que si va a seguir así, pues estamos mal. Pero verdaderamente, si este gobierno está apoyando a todas las personas de escasos recursos también que tanto necesitamos, muy buen presidente, muy bueno lo que él ha hecho durante todo este tiempo. Además, pidieron la aprobación de una ley que beneficie a los que trabajan en el rubro de seguridad. Para El Noticiero, Lisset Santamaría.